¿Cómo puedo pagar lo que has hecho en mí? Si me das el lo que diste tú por mí Ahora vivo por ti Este amor no lo puedo contener Está quemando por dentro de mi ser No lo puedo esconder Y todo lo diste por mí Ahora vivo para ti Y para ti Yo soy tuyo solo Tú eres mío Eres tú Mi razón de vivir Yo soy tuyo solo Tú eres mío Eres tú Mi razón de vivir ¿Cómo puedo pagar lo que has hecho en mí? Si me das el lo que diste tú por mí Ahora vivo por ti Este amor no lo puedo contener Está quemando por dentro de mi ser No lo puedo esconder Y todo lo diste por mí Y ahora vivo Y para ti Yo soy tuyo solo Yo soy tuyo solo Mi razón de vivir Mi razón de vivir Mi razón de vivir Yo soy tuyo solo Yo soy tuyo solo Tú eres mío Eres tú Mi razón de vivir Yo soy tuyo solo Tú eres mío Yo soy tuyo solo Mi razón de vivir Mi razón de vivir Mi razón de vivir Mi razón de vivir